Música Hermanos Roberto Alcón Señora María Quinchaca Santiago de Machaca le queda muy agradecido por esa linda presentación que ha tenido la morenada residente nuestras autoridades lo han declarado el primer lugar porque esta morenada ha demostrado disciplina ritmo orden y responsabilidad Música Música Queremos reconocer a los bloques hermanos primer lugar infieles segundo sin fronteras plana mayor bucara raíces y escorpión no se puede esconder la verdad no se puede esconder la verdad primer lugar la banda Chuquiago lo reconocemos todas las autoridades para la ciudad ¿no se puede esconder? gracias no se puede esconder